Hola a todos, chicos, no tengo ni idea de cómo explicarles lo que me acaba de pasar ahora, pero mis amigos y yo fuimos al cine a ver una película nueva sobre payasos. La película fue realmente genial e interesante, pero cuando terminó la película, yo me desmayé y bueno, me desperté en esta habitación. Todas las paredes son verdes y yo, bueno, no tengo ni idea de cómo salir de aquí. Todo lo que hay aquí soy yo y aquí hay una computadora portátil que sobresale, pero no sé si vale la pena tocarlo. Está bien, no tengo otra opción, de todos modos lo haré. Así que quizá haya una explicación de por qué estoy en esta sala. La computadora funciona, pero no hay nada aquí. Pero no pudieron poner esta computadora aquí, así como así. No puede ser, solo paredes. Vaya, chicos, pero esto yo no vi. Sí, hay una especie de memoria USB colgando aquí que dice ábreme y alguna risa siniestra. Bueno, intentemos. Lo más probable es que este USB explique por qué estoy aquí. Aquí hay algún tipo de archivo. ¡Hola, William Bruno! ¡Es el payaso A4! ¡Y tus amigos! ¡Os habéis convertido en rehenes de mis coloridas habitaciones! Cada pared de cada habitación se compone de 100 capas. Así que no es tan fácil salir. Tu tarea es completar todos mis desafíos. Y después de cada etapa completada con éxito, recibirá un elemento con el que puedes atravesar la pared y avanzar hacia la salida. Chicos, hay muchas de estas habitaciones de aquí. Y lo peor de todo es que son mis amigos. Y todo esto son los trucos del payaso A4. Lo más probable es que él simplemente estaba aburrido y por eso decidió jugar para que pudiéramos completar sus desafíos. ¡No, vamos a esperar aún más! Tu primer desafío, tu tarea es repetir perfectamente mi baile. Pero con cuidado, solo tienes 5 intentos. ¡Bueno, suerte! Bueno, él quiere que repita su baile. Bueno, aquí hay un archivo que dice baile. Vamos a ver qué hay ahí. Sí, ¿cómo lo voy a repetir? Yo no parezco una bailarina. Y solo tengo 5 intentos. Está bien, no tengo otra opción. De todos modos, así que ahora trataré de vencer a este payaso. Que probablemente me está mirando en este momento. ¡Oh, oh, 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 oh! No puede ser. Bueno, esto debería ser un poco más tarde. Quedan 4 intentos. Pero no puede ser. E incluso antes de ese salto hay que hacer esto como el payaso. Quedan 3 intentos. Si no puedo, lo más probable es que me quede aquí para siempre. ¡Horra, chicos! Lo hice bien a la tercera vez. Y ahora tengo que conseguir una herramienta para que me pueda ayudar a salir de aquí. ¡Ey, payaso, vamos! ¡Oh! Chicos, estas son tijeras. Según tengo entendido, las paredes están hechas de cartón. Y las tijeras son justo lo que necesitas para poder lidiar con el cartón. Bueno, payaso, yo me voy. ¡Maldición! Chicos, casi me rompo el brazo. Aquí hay un botón rojo que dice suscribirse. Ella está hecha de acero. No hay manera de que pueda ir más lejos si este botón está aquí. Pero sin ustedes no puedo hacer nada. Tú, pero tú puedes salvarme. Ayúdame a salir de esta habitación si tú logras quitar el botón rojo de suscribirse. ¿Y sabes cómo hacerlo? Debajo de este video hay un botón que dice suscribirse. ¡Es rojo! Sin esto no puedo ir más lejos porque es muy fuerte. Y yo creo que no seré capaz de poder atravesar este muro. Pero tú, si en este momento haces clic en el botón suscribirse y te conviertes en mi suscriptor. Entonces cambiará de color a gris y puedo atravesarlo fácilmente. Ahora me balancearé y en el momento en el que presione este botón ya deberá estar gris. Y entonces... ¡Funcionó! Este botón ahora es gris. Pero no puedo pincharlo con unas tijeras. Es un poco feo. Chicos, el botón me encanta un montón porque significa que se han unido a nuestra familia ahora. Así que me lo llevaré conmigo. Y la pared la pasaré ahora mismo. Así. Así. Para poder subir a otra habitación necesito un agujero de este tamaño. Por lo tanto, nos moveremos a lo largo de tal trayectoria. Mira, resulta directo cortar este círculo. A primera vista, puede parecerles que esto es algo muy simple. Y podrías hacerlo en un minuto con este muro, pero solo parece. Este payaso está loco. Y de hecho, hizo una pared aquí con 100 capas del mismo color. Aquí, como puedes ver, el color es verde y el color verde es el más fuerte. Pero mira cuántas capas de cartomé de aquí. Y así. Chicos, ahí está la siguiente habitación. Hacer un agujero en esta habitación fue muy difícil. Y ¿sabes qué es lo peor? Que esto solo es el comienzo. Y ya tengo miedo de imaginar lo que me espera a continuación. Y por cierto, la habitación del lado es azul. Mira, mira. Mira, ¿ves? Necesito hacer un agujero más grande para poder llegar ahí. ¡William Bruno! ¡Eres tú! Tienes una habitación verde. ¿Dónde estamos de todos modos? Zafi, ¿cómo llegaste ahí? Yo estaba durmiendo aquí. Alguien me golpeó y me levanté. Eso es todo. Sí, yo golpeé el muro para poder llegar a la siguiente habitación. ¿Qué habitación? Aquí hay muchos de ellos. Mira, yo no sé cuántas habitaciones hay aquí. Pero yo sé una cosa. Todo esto son los trucos del payaso A4. Fue el que nos encerró aquí. Bien, vente para mi cuarto, supongo. ¿Así? Hola, Zafik. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Cuando me desperté, encontré una computadora portátil y una memoria USB en mi habitación. En ella, el payaso A4 escribió un mensaje para nosotros. Hubo un desafío y después de que lo terminé, me dio un instrumento. Y son las tijeras que me ayudaron a entrar a tu habitación. Entonces, aquí debe haber herramientas para entrar a otra habitación. Aquí hay una memoria USB. ¿Qué es una USB? Entonces, en esta unidad USB, probablemente hay un nuevo desafío del payaso. Necesitamos conectarlo a la computadora. Vamos. Entonces, esta ya no necesitamos más, pero esta la necesitamos ahora. Bueno, William Bruno, conseguiste pasar mi primer desafío y entrar a la siguiente habitación. Incluso lograste salvar a tu amigo, por lo que estoy terriblemente descontento. Muy bien, pasamos al siguiente desafío. Ahora sois dos, pero las tareas son cada vez más difíciles. Frente a ti hay cuatro tazas. Dos vacías y dos con cepillos de dientes. Y también ves gorras con viseras duras. Tu tarea es transferir los cepillos de dientes de una taza a otra usando las viseras de la tapa. Quien complete esta tarea más rápido recibirá una buena herramienta de mí para atravesar las paredes y seguir adelante. Y los que lleguen tarde serán castigados. ¿Cómo lo hace? Realmente es una especie de payaso mágico. Como él dijo, debes de completar este desafío. Escucha, creo que podemos manejar el desafío. El problema es que uno de nosotros será castigado. Bien, vamos a ver quién se lo lleva. Y si el castigo es quedarse en esta habitación para siempre. De todos modos no tenemos salida. Tenemos que salir de aquí de todas formas. Bien, estos cepillos son los que tengo que poner en este vaso. Y tú tienes que poner estos cepillos en este. Entonces, decidamos quién comenzará esta ronda primero. ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! ¡Cortado! Resulta que soy el primero en comenzar. Ahora mismo lo necesitas levantar. Chicos, no puedo creer que lo puedo hacer. ¡Ay, no puede ser! Casi puse el cepillo en mi vaso. Pero en el último intento todo se rompió. Bueno, ahora es tu turno, Zafik. Chicos, lo principal es concentrarse. No sé si puedo conseguir dos a la vez. Bien, lo principal es que tengamos mucho cuidado. Porque entre más hablo, más se tambaleas. Zafik casi ha terminado su reto. Solo los cepillos se tambalean. Bájalos con cuidado. ¡Sí, Zafik! ¡Dame cinco! Solo resulta que perdí y recibiré un castigo. ¿Pero qué va a pasar, payaso? Hemos completado tu desafío. ¿Dónde están nuestras herramientas y nuestro castigo? ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Parece que este es el castigo! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Me echó harina, Zafik! ¿Aquí está la herramienta? Escucha, este instrumento es mejor que el que yo tenía. Lo más probable es que llamo rápido ahí. Así que atravieses así en capas de cartón azul. ¡No puede ser! ¡Zafik trabaja muy bien con esa herramienta! ¡Claro! ¡Yo trabajé en una carpintería un año! Zafik, parece que no hay solo cartón. ¡Esto es una espuma! ¡No puede ser! Zafik, ¿qué tan duro es en esta pared? ¡Lo vamos a comprobar! ¡Zafik, ten cuidado! ¡Atravesé la pared! Chicos, hay otra habitación ahí. ¡Con cuidado! ¡Ay, no puede ser! ¡Olvida la computadora! ¡Esta es exactamente la misma habitación! ¡Sólo con otro color! ¡Sólo que se me olvidó qué color es este! Chicos, ¿y ustedes recuerdan qué color es este? Asegúrate de responder en los comentarios de qué color es esta habitación. Por cierto, aquí hay una nueva memoria USB. Bueno, ¿qué? ¡Continuamos! Entonces, una memoria USB azul. A ver qué nos tiene preparado el payaso. Bueno, encontraste la memoria USB en la nueva habitación. ¿Sabes cuántos de estas habitaciones hay? ¿Cuántos de ellos hay? Yo no sé, pero parece que son más de tres. Entonces, un nuevo desafío. En él tendrás que demostrar todas las habilidades de tu atención. Frente a ti hay un hueco de hielo. Y en el hielo escondí las payasas del Lego. Tu tarea es encontrar dos piezas Lego del mismo tamaño y color en solo un minuto. Quien pueda hacerlo más rápido obtendrá una herramienta adecuada de mí para atravesar la pared y seguir adelante. Y el que falle será echado a perder. ¡Está sucio! ¡Está sucio! Escucha, yo no sé con qué más me van a ensuciar, pero definitivamente ya no puede ser peor. Así que vamos a empezar con estos cubos. Tenemos dos martillos con los que romperemos nuestros cubos que hemos encontrado. Pero lo principal es encontrar las piezas del Lego idénticas. Yo ya lo encontré. Oh, gané. ¿Cómo que ganaste? Muéstrame qué partes tienes ahí. Ah, son diferentes. Aquí tengo un cubo amarillo. Aquí tengo cubos amarillos. Claro que empecé. Necesito salir de aquí lo más rápido posible. Bien, yo empezaré a buscar aquí. No puede ser. Es un cubo muy grueso. Y este es un cubo muy plano. ¡Joder! ¿Dónde están los que son muy iguales? Mis manos están frías. Chicos, date prisa. Hay muchos cubos amarillos, pero son diferentes. No puede ser que frío. Si tan solo el payaso hiciera sus propios desafíos. Así, 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 así. Chicos, creo que lo encontré. Entonces algunos de ellos necesitan ser liberados. Uno, dos. Chicos, miren. Dos cubos amarillos idénticos. Zapping, mira lo que yo encontré. Entonces, ¿ganaste algo? Pues resulta que sí. Esta es nuestra victoria en común. Bueno, sí. Estamos en algo ganador. Dios mío, ¿cómo estás después de eso? ¿Qué tipo de lima es este? Mira, parece que eran huevos. Y aquí está nuestra nueva herramienta. Entonces, Zapping, vete. Me pregunto de qué está hecha la pared. Escucha, es demasiado duro. Aparentemente una piedra. Entonces el hacha no es una herramienta tan genial. ¿Esto es madera? Sí, aquí hay algo muy duro. Bueno, entonces el hacha sí nos sirve ahora. Pero todavía queda un poco. Escucha, casi hago un agujero aquí. Es cierto que es poco probable que pasemos por aquí. Pero lo principal es que estamos avanzando. Zapping, ¿sabes de qué color es la habitación de al lado? ¿Cuál? Que los suscriptores sean los primeros en ver. Hay una habitación roja. Es como si estuviéramos abriendo una caja fuerte aquí. Parece que hay mucho oro ahí. El payaso A4 preparó todo bien. Maldita sea. La libertad vale más que cualquier dinero. Así que podemos decir que ya ganamos. No puede ser. Se atascó el hacha. Estarás ahí mucho tiempo. Mi herramienta está atascada. Ya casi termino, Zapping. Podemos avanzar juntos. No puede ser, Zapping. No lo vas a creer. Vamos allá y te mostraré. Lo principal es pasar con cuidado por el agujero. Todo está afilado ahí. Aguanta, pero ten mucho cuidado. Mira, Zapping. ¿Qué hacéis aquí? Alina, levántate. Alina, ¿estás viva? Chicos, ¿saben? Ella todavía no sabe lo que está pasando aquí. ¿Quién eres? William Bruno y Zapping 1, 2, 3, 4. ¿Quién más puede ser? ¿Dónde estamos? En general, terminamos en alguna habitación. El tuyo es rojo. El mío era azul. Y la mía era verde. En general, el payaso A4 nos ha encadenado aquí. Tenemos que abrir los caminos a través de ella. Si es posible que haya más de mil de ellas. Payaso A4 otra vez. Pero lo encerramos. Bueno, eso es lo que hay, maldita sea. En general, hay una forma de salir de aquí. En cada habitación e incluso en la tuya. Hay memorias USB de este tipo. Aquí en esta habitación se encuentra justo arriba del agujero que hicimos. También dejó un mensaje aquí al payaso. Dice que esta habitación es interminable. Pero realmente espero que esta vez esté mintiendo. Bien, veamos qué escribió aquí para nosotros del payaso. Vamos. Algo me relajé por completo. Incluso lograste encontrar al último participante de mi desafío. Bueno, nada. Ja, 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 ja. Ahora te pediré un desafío que definitivamente no podrás manejar. Hay tres bolas frente a ti. Pero no son fáciles. Ya que cada uno de ellos contiene cuatro capas. El último es el agua. Debo usar un cuchillo de oficina para cortar las capas y dejar solo una bola de agua. El que haga frente a la tarea más rápido y con mayor precisión que nadie recibirá la próxima herramienta mía para ir más allá. Y el resto, bueno, como siempre, solo hay un ganador. Ja, 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 ja. ¿Qué pasará ahí? Escucha, bueno, puedo adivinar lo que habrá ahí. Pero es mejor no pensar en ello. No quiero jugar a esos juegos. Además, no quiero hacer nada. No tenemos elección, Alin. Tenemos una salida. Completar estos desafíos y romper las paredes. Chicos, bueno, vamos a trabajar. Trabajemos en equipo. Por supuesto, será difícil para dos de nosotros. Pero uno de los tres definitivamente obtendrá una herramienta y podrá liberar a los demás. Bueno, vamos a empezar. Chicos, dejen de hablar. Tenemos que empezar ya. No puede ser. Chicos, no lo logré en el primer intento. Se ha superado la primera capa. Entonces, ahora yo... Oh, corté dos capas. Me queda una capa. Bien, chicos, con mucho cuidado. ¡Opa! ¿Opa? ¡Qué cuidadoso! Te sale muy bien. Vamos, 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 vamos. Hice un pequeño agujero. Venga, un momento. ¡Oh! ¡Sí! Chicos, funcionó. Tengo el cuarto globo que solo tiene agua adentro. Yo también debería tener éxito. ¡Oh! ¡Bruno, maldita, se la hemos ganado! ¿Estás seguro de que tienes la última? ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! El mío también se rompió. ¿Esto significa que perdió o algo así? Yo no entiendo cómo funciona esto, pero parece que sí. Pero tendremos una herramienta nueva. Oye, payaso, ¿dónde está mi herramienta? Parece que el payaso nos engañó. Por eso... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Ah! ¿Esto es basura o qué? ¡Ay! ¿O son algunas plumas? ¡Ah! Parece que el payaso ha cumplido su palabra. ¿Dónde está mi instrumento? ¡Ah, mira! La herramienta. ¡No puede ser! ¿Qué herramienta me dio? ¡Es un pico entero! ¡Bien, vamos! ¡Rompamos todo ese muro ya! ¡Necesitamos salir de aquí urgentemente! ¿Pero qué tipo de pared es la que nos espera si me dieron un pico? ¡Oye, payaso! ¡Nos vamos! ¡Sólo ten cuidado! ¡Ele hizo un hoyo! Escucha, bueno, tenemos pocas posibilidades de salir. Hay toda una pared de ladrillos detrás de la capa roja. ¡Ah! ¡Es una pared de ladrillos! ¡No es ladrillo! ¡Es concreto! Así. Bueno, entonces quitemos esta capa roja. Y vamos a trabajar con este ladrillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué el payaso no podía quedarse sentado en casa? Así que inventó estos desafíos. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! Y hay algún tipo de agujero, pero no entiendo. ¿Qué hay ahí? ¿Una habitación negra? No se ve nada en absoluto. ¡Oh, miren! ¿A dónde miramos? Bueno, chicos, no de ustedes. Tápense los ojos. Suscriptores, echen un vistazo. Y hay un pequeño agujero aquí. Si fuéramos de este tamaño, ya estaríamos ahí. Bien, vamos a jugar a la pelota. No, no vamos a jugar con esto. No lo toquemos. ¿Lo quieres romper para que después estemos todos en agua? Zappi, detente ya. ¿Y si hay otra capa y de repente William Bruno mintió? Zappi, Zappi. Mira, mira, mira. Hay un agujero grande ya. Zappi. ¡Oh, no me jodas! ¡Chicos! ¡Chicos! Mientras estaban hablando ahí, ya casi rompo toda la pared. ¡Oh! ¡Miren cómo toda la pared se está cayendo! ¡Opa! ¡Oh! ¡Ahí parece que hay más cartón! Bueno, ya sé trabajar con el cartón. ¡Pareces un gato! ¡Esta es una habitación azul! No, esta es una habitación celeste. La azul ya pasó. ¡Ari Schneff! También pensé que Ari Schneff podría estar ahí. Pero yo soy la última invitada. Bueno, hagamos un agujero y salgamos. ¿Quién sabe lo que piensa este payaso? Está bien. Sostén el ladrillo. ¡Vamos! ¡Payaso! Voy hacia ti. Oye, ¿escuchas mejor? Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Opa! ¡Tenlo! Entonces, te olvidas de ella cada vez. ¡Vamos, vamos! ¡Te agarro! ¡Listo! ¡Chicos! Hay un USB aquí y un emoticón amenazante que dice morirán. ¡No es solo un payaso! ¿Qué nos puede hacer? Eso dijeron la última vez. ¡Y miren lo que nos ha hecho! ¡Estamos encerrados! ¡Él puede hacernos cualquier cosa! Bien, entonces, sentémonos a ver el video. ¡Vamos! Así que, ¿qué nos tiene preparado este payaso? Ah, olvídate de todos los desafíos que hubo antes. Ahora, jugaremos de verdad. Entonces, tu próxima tarea es resolver la frase en la que pensé ahora. Habrá tres intentos en total. Así que, escucha la frase. ¡Atsuk! ¿Qué hacen en este caso, eh? Es posible que esté en algún idioma griego antiguo. ¿Crees que el payaso es griego? No parece tan viejo. Entonces, en americano. Chicos, sugiero que cada uno diga lo que piensa. Solo tenemos tres intentos. Yo creo que aquí al WhatsApp está en algún idioma. ¡Están acabados! Lo que está escrito en la pared. ¡Rayos! Menos un intento. Sería muy fácil que escriba la contraseña justo en la pared. Esto es lógico. Oye, payaso. Kia WhatsApp significa habitación celeste. ¡Rayos! Nos queda un intento. No nos decepciones, Alina. ¡Stag-u-em! 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 Chicos, es simple. Solo léanlo al revés. Dale, me gusta. ¡Payaso! Dale, me gusta. Así es. Alina, dame cinco. Bien, ganamos. ¡Hurra! Creo que gracias a los suscriptores lo adivinamos. Gracias, suscriptor, porque fuiste muy ingenioso ahora. Campaña, payaso, se olvidó del castigo. Al parecer nos bajamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Esto es leche? ¡Oh! ¡Es pescado! ¡Esto es pescado con mayonesa! Si fuera Año Nuevo tal vez estaría bien, pero no es el momento para esto. Ya no puede ser peor. Aunque es muy malo que tengo todo el pelo con mayonesa. ¿Y dónde está el instrumento de este panqueque? Alina, te dieron un instrumento. Chicos, no sé dónde está el instrumento, pero también me golpeé. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es enorme! ¿Puedes utilizar este instrumento? Es como un tanque si lo comparamos contigo. No es muy fácil hacerlo en el cartón. Pero no puedo... Bueno, vamos, abre la pared. ¡Hay más cartón! Vamos, yo aguanto para poder romper la pared. ¡Odio a este payaso! ¿Por qué siempre nos hace cosas desagradables? ¡Lo odio! Aparentemente son 100 capas de cables. ¡Esto es lo que me molesta! ¡Vamos, vamos! ¡Casi está listo! ¡Bien! ¡Aquí va uno! ¡Faltan 99! Chicos, ¿qué pasa si hay electricidad? Entonces te agarras de las asas. Son de goma. Si tuvieran energía adentro, sería... ¿Eh? Sería peor ahora. ¡Vamos, Aline! ¡Creemos de ti! Gracias por creer en mí, pero eso no ayuda. Chicos, si ustedes también odian a ese payaso, entonces denle me gusta a este video. ¿Sabes? Me parece que a los suscriptores les gusta este payaso. Porque nos meten en distintas situaciones de las que es muy interesante salir. Chicos, ya casi termino. ¡El último cable! ¡Opa! ¿Hay otra habitación ahí? Al parecer sí. Ahora vamos a destrozar este muro. ¡Ya casi termino! ¡Ha turbido! Chicos, voy a ir primero. Puede ser peligroso. Creo que es el miembro más valiente de nuestro equipo. ¡Zappy, eres el siguiente! ¡Puede ser peligroso! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ¿qué? ¡Vamos, chicos! ¿Aquí no me voy a saber? ¡Exacto! Entonces, ¿vemos qué hay aquí o lo hacemos nosotros solos? Miremos de una vez. Sin más preámbulos, pasemos a la siguiente tarea. Ahora, tu tarea es moler todo el lápiz con un talador y una sacapuntas. El que lo haga más rápido, ¡gana! Bueno, parece que todo está entendido. Tomamos esto y empezamos el desafío. Entonces, bueno, todo parece ser simple. Empecemos. Uno, dos, ¡tres! ¡Casi, casi! ¿Ya? ¡Ganó Zappy! ¡Resulta que tú y yo, Alina, perdimos! Bueno, payaso, estamos listos para ser castigados. ¡No, estoy lista! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No quiero! ¡Se te cayó el sombrero! ¡Felicitaciones! ¡Echo frío! También te abrazaría, pero está sucio. ¡Todo el castigo! ¡Agua blanca! ¡Es leche! ¡Es leche, Zappy! ¡Qué desagradable cuando está sobre ti! ¿Y dónde está el instrumento que debería estar? ¡Bien hecho, chicos! ¿Qué es esto? ¡El payaso! ¡Chicos, apareció solo! ¿Y ahora? ¡Palma todas las paredes! ¡La pared que será más blanda! ¡De todas! ¡Y ahí está su salvación! Bueno, ¿está bien? ¡Probemos entonces! ¡Toquemos todas las paredes! ¿Lo sientes también? Sí. ¿Qué es lo que sienten ahí? ¡Toca esta pared, Alina! Como el trasero de Zappy. Yo me pregunto qué hay detrás de ese cartón. Espero que la salida. Tal vez sea otra habitación. ¡Chicos! ¡Hay más cartón adelante! ¡Hay un bolígrafo! Chicos, ¿hay alguna salida o algo así? Ahora, hagan una buena puerta. Grande, para que todos puedan pasar. ¿Y si no abrimos esa puerta? Chicos, bueno, esto es una puerta. Está hecha para ser abierta. ¡Espera, espera, espera! Chicos, otra vez. Este es el plan del payaso. Hay una trampa. No abriremos. ¿Qué trampas? Así que nos cruzimos. Pues todo. ¡Vamos! ¡Paren! Chicos, vi un video en el canal de Arisnef donde esculpe al Dr. Lipsey y después de eso realmente llega a él. Ah, eso podría funcionar. Quiero intentarlo. Quiero que él venga a nosotros también. ¡Bruno! Eh, ¿qué pasa, Alina? Estoy ocupado. Mira, hagámoslo más tarde. Estoy esculpeando al Dr. Lipsey aquí. Bueno, un par de toques finales y tendremos un verdadero Dr. Lipsey aquí mismo en el estudio. Estoy harta de ti. Lavé los platos por todos ustedes. Por cierto, es tu turno. Yo siempre lavo todo por todos ustedes. Mira, estoy renunciando a mi turno por ti y ni siquiera voy a participar en eso. Alina, hablemos de esto más tarde. Tengo una tarea importante aquí. Si no quieres conocer al Dr. Lipsey será mejor que te vayas. ¡Bruno! ¡Quedan una olla gigante y una sartén! ¡Odio lavarlas! ¡Es horrible! Yo lavaré todas las ollas la próxima vez. Pero ahora mismo estoy muy ocupado y estoy esculpeando los dientes del Dr. Lipsey. Siempre dices eso, pero nunca lavas nada. ¿Y qué es esto? ¡Un montón de calcetines apestosos! Sí, bueno, es mi montón de calcetines apestosos porque los sigo acumulando. Me funciona mejor así. Están en un lugar bueno. Mira, en tres días ya dejarán de oler y se pueden volver a usar. No, Bruno. Seguirán apestando durante tres días. No estoy de acuerdo. Sácalos de aquí. Alina, dale una oportunidad a mis calcetines. Te prometo que no olerán tan mal. De hecho, ayúdame o vete de aquí. Puedo irme si eso es lo que quieres. Bueno, vete entonces. ¡Alina! ¡Alto! ¡Alina! ¡Alina, espera! ¡Oh, Bruno! ¡Algo me arrastra! Yo solo estaba bromeando. ¡Espere! Me temo que es demasiado tarde. Algo le arrastró desde aquí. No pensé que el Dr. Lipsy vendría tan pronto. ¡Alina! ¡Alina! ¡Oh, hombre! Aparentemente esto es todo lo que queda de Alina. ¡Ah, Bruno! ¡Hola! ¡Hola, Pasha! Escucha, arreglé un dron. Quiere decir, yo no lo tomé para el mantenimiento. Ahora lo tengo de vuelta. Quiero intentarlo para que hice eso y luego quiero intentarlo. Escucha, esta es la primera vez que llegas a tiempo. Bien, vamos a lanzarlo. ¡Vamos, vuela! Entonces, en el vuelo. Vamos, solo ten cuidado, Pasha. Estoy muy nervioso, pero lo haremos. Vamos a hacerlo. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ah, bueno, para! No hagas girar ese dron así. Pero ya es mi primera vez, la verdad. ¡Ah, recién está reparado! Por si acaso yo puedo esperar. En realidad, escúchame, tenemos un problema. Sí, yo también podría hacerlo. No te he dicho lo que pasó todavía. ¡Ah, ah, y qué es lo que pasó! ¿Qué, qué, yo creo que eso fue lo que... Aquí está nuestro problema. Esto es todo lo que queda de Alina. Algo la arrastró y necesitamos encontrarla. ¡Ah, hombre! Pero espera un minuto, espera un minuto. Vamos, solo pilotea lo normal. Sí, lo estoy intentando. Oh, se estabilizó, es todo. No toques más. ¡Ah! Alina debe estar en algún lugar del territorio, al menos por ahora. Bueno, ahora por lo veo, por el territorio. Pero Alina en el territorio. Bien, volvemos hacia adelante. Esperen, ¿y quién es ese? ¿Quién es? Mira, yo no conozco a ningún tipo de persona que se vista así. Ninguno de nosotros se viste de negro. Sí, de verdad, yo tampoco lo entiendo. Acaba de entrar una mujer o algo. Mira, echemos un vistazo más de cerca. Tal vez es de ella la que se llevó a Alina. Vamos a tomar una foto más cerca, vamos. Lo intento, lo intento, lo intento. ¿Qué está haciendo de todos modos? Saca unos papeles, mira, tal vez solo sea un contador, no sé. Así se ven los contadores. Sí, bueno, los papeles parecen de contador o algo. Escucha. Hay muchos tipos de contadores. Los contadores normalmente queman papeles. No, apuesto que a los contadores malvados hacen eso. Mira, estoy muy confundido con este personaje. Mira, de hecho, comprobaría lo que está haciendo con ese objeto negro. Vamos a ver qué está haciendo ahí afuera. ¿Y el dron va a estar normal? Sí. ¡Ato! ¡Tentente! Pasha, tenemos que apagarlo. Escucha, podemos usar nieve, pero no hay que estropear los papeles. Entonces, espera. Si se prende fuego algo y no es para la barbacoa, debe haber alguna razón. Bueno, sí, es para el shift kebab. Y, pero, ¿dónde está esto? Para ser honesto, en realidad no. Está medio quemado y medio mojado. Rayos y cubierto de nieve. Bueno, intenté apagarlo. Lo hizo lo mejor que pude. Creo que sé lo que es. Este es el archivo personal de Alina. Es su biografía completa. ¿Estás seguro de que el archivo era de Alina? A juzgar por esta imagen. ¡Ah! No hay duda alguna. ¡Oh, hombre! ¡Definitivamente es Alina! ¡Habría reconocido a Alina! Escucha, esto contiene información sobre sus parientes antiguos. Y esto... Esta es Alina. Y esta también es Alina. Solo que es un poco más oscura. No, es como si no fuera Alina, pero son muy similares, pero muy diferentes también, pero muy parecidos. Es raro. Escucha, esa chica con pelo negro me recuerda mucho a alguien. ¡Lo tengo! Es Wednesday. Es allá. ¿Wednesday Adams? Sí, así es, es ella. ¿Y cómo pueden estar relacionadas? Tampoco lo entiendo. Hombre, es un poco raro. ¿Cómo? Por supuesto nos encontramos con tantos monstruos, pero en este camino hemos visto cosas. Obtuve demasiada información en los últimos 15 segundos. Tengo que llevar estas fotos conmigo, seguro. Síganme. ¿Está bien? Siéntense. Escucha, Pasha. No creo que sea buena idea interactuar con ella. No es probable que termine bien. Bueno, tal vez, pero he estado de pie todo el día, así que me sentaré un poco. Está bien. Mira, Pasha, creo que está a punto de interrogarnos y molestarnos con sus preguntas. Yo prefiero evitar eso. Empezaré primero. Bruno, eso no suena cuidadoso. ¿Quién eres tú y qué parentesco tienes con Alina? Tenía razón, Bruno. En realidad, yo hago las preguntas aquí. Bueno, si no quieren empezar con preguntas, empecemos con las respuestas. Yo soy Merlina Adams. Así que tenemos razón. Bueno, yo tenía razón. Yo también tenía razón. Bueno, sí, bueno. Y yo vine para buscar a mi... Alina Adams. Alina Adams. Alina Adams. Espera, nuestra Alina tiene un apellido totalmente diferente y no es Adam, seguro. Sí, por lo que yo lo recuerdo. No podría haberlo confundido porque Alina ha recuperado sus poderes mágicos. Entonces yo, su abuela, sentí sus habilidades y vine a hacerle una pequeña visita. O más bien, advertirla del gran peligro. ¿Qué tipo de peligro? Mira, parece que lo estamos haciendo bien, excepto porque Alina está desaparecida. Sí, se los cuento. ¿Van a ayudarme? No, somos... No, simplemente yo no lo recuerdo y eso es todo. Bueno, hay una opción, está bien. Mira, de hecho te ayudaremos si te suscribes a nuestro canal. ¿Qué? Nuestro canal de YouTube. ¿Qué canal de YouTube? ¿De qué hablan? Saca tu teléfono, te mostraré. Tenemos un canal de YouTube con muchos videos geniales. Es realmente genial. Siempre estamos firmando varias historias interesantes y luego los subimos a nuestro canal y tenemos muchos suscriptores geniales. Y quiero que tú te conviertas en uno de nuestros suscriptores. Eso sería genial. No tengo ningún teléfono. Hay personas que no tienen teléfonos hoy en día. Mira, este es mi teléfono. ¿Sabes lo que es un teléfono? Por supuesto que sí. Oh, vaya. Increíble. ¿Esta es mi nieta? Sí, eso soy yo. Y si me suscribo a su canal, ¿van a ayudarme a encontrar a mi nieta? En realidad también es lo mejor para nosotros. Así que claro que lo haremos. ¿Quieres que te muestre cómo? Ya lo he hecho. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo sabes cómo suscribirte a un canal? Es muy fácil de hacer. Tienes que minimizar el video y hacer clic en el botón de suscripción debajo del video. Ahora estoy suscrita. Por lo tanto, ustedes tienen que ayudarme. Está bien. Se suscribió bastante rápido. Literalmente en cinco segundos. Y ustedes, chicos, pueden suscribirse más rápido que Wednesday Adams. ¿Quién de ustedes puede suscribirse en tres segundos? Vamos a averiguar. Eso es un desafío. Yo cuento hasta tres y se suscriben. Uno, dos, tres. Escucha, muchos espectadores nuevos se acaban de suscribir. Muy bien, muy bien, chicos. Ustedes rompieron su récord, chicos. Muy bien, estamos listos para ayudarte con todo. Encontremos a esta chica. Bueno, es un poco triste sin ella. Bueno, sí, sí. Ella es como familia para nosotros. Pero ¿por qué quemaste todos los documentos? ¿Para qué? Esa es una información muy interesante. Me gustaría saber más sobre la historia de la familia de Alina. Sí, también me gustaría saber de eso. Bueno, también me gustaría saber cómo permanecer joven para siempre. Pero será para otros. Quería destruir todos los documentos y toda la información posible para que nadie supiera que Alina está relacionada con la familia Adams. Quería proteger a Alina del peligro, pero llegué muy tarde. Mira, no sé qué tan importante es eso, pero si no hubieras venido, yo por mi parte nunca habría sabido que tú y Alina son parientes y que Alina está en algún tipo de peligro. Sí, es imposible adivinar todo eso. Entonces, ¿están diciendo que si no hubiera venido aquí, Alina habría estado bien y ella habría estado a salvo? Bueno, todo comenzó cuando tú apareciste. Vine porque sabía que Alina estaba en peligro. Vi su destino en un antiguo libro de adivinación y este libro contenía esta ilustración que arranqué. Mira, Pasha, este es nuestro estudio. Ahí está la pared con rayas negras y amarillas. Y ahí está la hierba verde y esa es Alina. ¿Es ella? Y yo soy con pantalones amarillos y gorras. Sí, 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 eres tú. Mira, no sé, tal vez el monstruo ya te comió. ¡Hombre! ¿Y cuándo se supone que debe suceder? No puedo responderte porque no tengo esa información. Así que ahora realmente me gustaría saber cómo se supone que sucederá. Escucha, eso me estresó mucho. Primero desapareció Alina y luego apareció esta chica, una abuela. Y ella dice que estamos en algún tipo de peligro serio. Me da dolor de cabeza. Bruno, ¿cómo puedo ayudarte? Escucha, ¿puedes traerme un vaso de agua fría o algo? Oh, sí, no hay problema. Entonces te traeré un poco de agua por aquí. Date prisa, por favor. Y yo, a diferencia de algunas personas, nunca me enfermo. ¿Qué suerte tienes? Cuéntame, ¿dónde viste a Alina por última vez? Mira, estaba esculpiendo a este Dr. Lipsy. ¿Cómo estás conectada con el Dr. Lipsy? Dime. Mira, todo comenzó cuando yo estaba esculpiendo al Dr. Lipsy. Y luego, ya sabes, todo empezó. ¿Quién es Lipsy? ¡Lipsy! ¿Quién es? No sé, tal vez no tenga nada que ver con esto. Solo un tal. ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Es un monstruo! ¿Cómo arrancó la barra de hierro de nuestro estante? ¡Escóndete! ¡Escuche, señor monstruo! Puede ser estornado ya. Cuando ya no esté aquí, tenemos que salir de aquí. Señorita Adams, ¿qué debemos hacer? ¿Hay alguna forma de que nos pueda ayudar? ¡Viene directamente hacia aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos a quitarle la puerta! Adelante, sosténlo, Adams, por favor. ¡Escucha! ¡Caminas demasiado lento! ¡Yo estoy caminando lo más rápido que puedo! ¡Vamos! ¡No sueltes esa puerta! ¡No, no, no! ¡No lo dejes pasar! Si fuera un monstruo más peligroso, ya sería su nombre muerto. Bueno, ¿se calmó? Creo que no escucho nada. Tal vez sea este monstruo el que arrastró a Lina. Porque Lina fue arrastrada por algo, bueno, algo enorme, como ese monstruo con manos negras. Yo lo recuerdo. Lo que significa que es el mismo monstruo. Admiro tus habilidades de deducción. Solo se llama... ¡Memoria! Mira, escucha, ¿a dónde fue Pasha? Si el enfriador de agua está aquí. Por cierto, me vendría bien un poco de agua ahora. ¿Y solo tienen un cooler en todo el lugar? Bueno, hay otra hielera, pero está en el otro extremo de la habitación. Así que el monstruo está en tu estudio. Lina ya está desaparecida y ahora Pasha está en peligro. Mira, tienes toda la razón y no debemos dudar. Tenemos que salvar a Pasha lo antes posible y a Lina también. Mira, la puerta está cerrada. Sí, porque la cerré. Bueno. ¿Para qué? Te espero ahí. Tenía una llave. Adams, date prisa. Pasha, Pasha está aquí. Escucha, ¿cómo te sientes? No, estoy bien. Estoy herido. Rayos, déjame traerte un poco de agua. Aunque no sé que me ayudará algo de acá. Cosa, vendaje. Gracias, Cosa. Voy a vendarte. Tijeras. Muérdela. ¿Para qué? ¿Por qué? Un yunque ardiendo. Ahora, aprieta los dientes con fuerza. ¿Parche? Deberías haber comenzado con taritas para empezar. Ahora, un parche regular. ¡Ya llevo el agua! Ahora traeré un vaso nuevo. Sí, bueno, ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Ah, bueno, está bien. Veo que ya te atendieron. Sí, bueno, ya estoy mejor. Mira, ¿qué pasó aquí? Cuéntame. Bueno, entonces yo pasé y luego me di un poco de agua. Y mientras caminaba, un monstruo me atacó y me hirió. Perdí el conocimiento porque estaba muy mal herido. Perdí el conocimiento y soñé, ¿sabes? Que soñé que nuestros espectadores y nuestros suscriptores me salvaron. Por sus triunfos de vista y por... También me dieron muchos likes. Por cierto, chicos, espero que realmente pongan me gusta. Y si lo hiciste, ponlo ahora. No me molestes, por favor. Mira los sacrificios que estoy haciendo por ti. Así que eso es todo. Y entonces, mientras te escondías en la zona de recreación, me pasó todo esto aquí, sí. Bueno, me alegro de que estés completo. Ahora tenemos que encontrar a Lina. ¡Espera! ¿Zona de descanso? ¿Cómo sabes que estábamos en esa zona? Te desmayaste. Bueno, es como obvio. Donde más me podría haber escondido del monstruo. Esa era una zona de relajación para todos los medios. No dijimos nada sobre el monstruo, Pasha. ¿Y qué nos escondíamos en ese lugar? Escucha, Wednesday. Yo creo que Pasha está trabajando con el monstruo. ¿Estás noco, Bruno? ¡Por supuesto que no! No, no está trabajando con el monstruo. Listo, gracias, Wednesday. Por supuesto que no estoy para el monstruo. Él es el monstruo. ¿Qué? Pasha, ¿qué te pasa? Así que fuiste tú todo el tiempo. ¡Vámonos, Wednesday! ¡Vamos! Tenemos que salir de aquí. ¡Espera! ¿Por qué ese monstruo no nos persigue? Normalmente los monstruos persiguen a la gente hasta el último. Significa que está vigilando algo ahí. Tal vez esté protegiendo a mi tatarata. Te escucho, probablemente está protegiendo a Lina. Debe estar en una habitación grande. Tenemos que encontrar la manera de llegar ahí. Hay otra entrada. ¿Cómo sabes de eso? Tú sígueme y no hagas preguntas. Bien. Bueno, esto es interesante. Escucha, esa mano tuya puede tocar la guitarra. O... Su nombre es Cosa. Está bien. Así que estamos en la entrada. Cerrado. La llave. No tengo la llave. Aparentemente Pasha el monstruo cerró por dentro. Escucha, ahora entraremos. ¡Alto! Cosa, llave maestra. En cuanto a esas manos, ¿puedo comprar una en la tienda de mascotas? Cosa es nuestra mascota. La mascota de la familia Adams. Entiendo, pero ¿puedo conseguir alguno en alguna parte? Cosa no está a la venta. Escucha, yo creo que tú y yo llegaremos a una cuerda más tarde. Oh, está tan oscuro aquí. Bueno, Lina no está aquí. Solo hay unas tres fichas con manos dibujadas en ellas. Conozco estas placas. No son solo placas. Representan un ritual. Un ritual antiguo, olvidado hace mucho tiempo. Bueno, quiero decir que me encantan las lecciones de historia, pero quiero encontrar a Lina, a mi amiga y a... Todos sabemos que ella es mi tataratat. Es todo. Como tú digas. ¿Qué hacemos con estas fichas? En este ritual, tienes que poner tu palma en la placa. ¿Vas a poner tu mano? Está bien. ¡Achú! ¡Tonto! Yo solo... Yo creo que el monstruo nos vio. No la pienses. Pon tu mano ya. ¡Ya! Entonces, ¿por qué no funciona? Porque necesitamos una tercera persona. Se necesitan tres personas para que funcione el ritual. Pero solo estamos los dos. Y si necesitamos a alguien más, deberíamos decirle a Pasha. Si quieres ser su cena, entonces llámalo. Verás, Pasha ya no es humano. Así es verdad, Pasha, es un monstruo. Ah, Pasha, ¿cómo te pudo pasar eso? Puedes despedirte de tu vida. ¿Qué es lo último que quieres decir? Ah, la verdad, yo ni siquiera quiero despedirme de esta vida. Creo que lo logré. Hola a todos, soy Alina. Alina, ¿a dónde has estado todo este tiempo? Todo está bien, pero hay algo que tengo que hacer. ¡Vamos! Es que me daba flojera acercarme. Pasha, tú ahora eres un humano. Llevémoslo al sofá. Vamos a levantarlo. Alina, ¿por qué me has estado ocultando estos poderes? Chicos, ¿saben? Algo hizo clic dentro de mí. Sentí como si una fuerza mágica hubiera sido invocada dentro mío. Y yo como, ¡guau! Y la jaula de monstruos se hizo añicos. Me liberé. Los vi parados aquí, así que decidí hacer esto. ¿Qué han estado haciendo? Puse mi mano y resulta que los salvé. Y ese monstruo los vio y volvió a hacer clic. Y usé algún tipo de telepatía para atraerlo hacia mí. No sé qué es la telequinesis, pero se acercó a mí. En primer lugar, soy perezosa. Y en segundo lugar, me ayudó a vencerlo y a salvarlos. Pero ahora, es como si mi clic mágico hubiera desaparecido por completo. Y de alguna manera ya no me siento bien. Incluso tengo un poco de miedo. Es un placer conocerte, mi tatara 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 tatara. Lo sé, lo sé. Pero puedes llamarme Alina. Alina, vine a rescatarte. Pero me di cuenta de que los descendientes de la familia Adams no son tan indefensos como pensaba. Y no solo te salvaste a ti misma, sino que también nos salvaste. Gracias, Merlina. Me complace mucho escuchar palabras de admiración de tu parte. Pero estoy mucho más interesada en aprender sobre nuestra familia. No creo que eso sea necesario. Aprenderás los secretos de nuestra familia por tu cuenta. Pero gradualmente. Vine aquí para protegerte. Sin embargo, ya no necesitas mi protección. Eres muy fuerte. E incluso tienes amigos y son increíbles. No tengo nada más que hacer aquí. Pero nos volveremos a ver pronto. Adiós. No me olvides. Hola. ¿Buenas de? ¿A dónde se fue? ¿Viste eso? ¿Y si yo también puedo? No funcionó. Voy hacia ti. Estoy tan contento de que hayas vuelto. Increíble. Sabían que mi... Sabían que mi... Lo sabemos nosotros. ¿Cómo te digo? Lo supimos hace 15 minutos. Pero esto es genial. En realidad, escucha. ¿Te sientes bien? Sí. Pero ¿sabes lo que más me molesta? No es que me hayan arañado la cara. Sino que mi zapatilla se ha ido. Desapareció. Así que la perdiste cuando ese bicho raro te arrastró. Ahora soy Cenicienta y tú eres mi príncipe. Gracias.